Que por malaporte se diga, ¿eh? Sí, sí. Pero es que ahora tengo curiosidad, ¿cuál era el anuncio? Hombre, de él no era el anuncio, ¿eh? Pero, bueno, también me hubiera escrito. Que, sin más, que yo les compré una moto... Y... Que no te rías, que no te rías. Tranquila, tranquila. Se te lo que rinció. O sea, a ver... Un momento. Que me ha metido esa risa como en el tren de la bruja. ¿Qué ha pasado? Porque me he puesto nerviosa. Vale, pues tranquila. Vale, vale. Un damero de Guarapó. Poco a poco. Vasco, ¿eh? También, ¿eh? Claro, me está saliendo contigo. El casco de la moto, vale. Porque yo me compré la moto, pero no el casco. ¿Por qué? Metiste un casco, te metiste en Guarapó y ahí había un chico. Bueno, había un casco. Voy con el casco, pues... Pues... A que veas que funciona, mira. ¡Pam! Es el mío, es el mío. Yo le dije en plan, mira, yo voy vestida así. Y va y me pone él. Pues yo voy con un casco, XD. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!